Tengo fe de que lo que quiero yo lo puedo hacer Mi único deseo en el rap es que sé Y al escuchar mis temas no se dejen de mover Tengo fe de que lo que quiero yo lo puedo hacer Mi único deseo en el rap es que sé Y al escuchar mis temas no se dejen de mover Sabes tengo fe por eso sigo de pie Derramando tanta tinta que transcurre por mi piel No pienso parar ni salirme de este riel Es un estilo de vida que la llamo R.A.P Suena mi voz cada vez mejor Es puro y sincero el amor al hip hop Lo que yo siento aquí te lo aviento Para que notes que no son cuentos Que es mágico el sueño de dar un concierto Con toda la banda y manos en el viento Chía Es el King apoyando el movimiento Es el Esco otra vez Tengo fe de que lo que quiero yo lo puedo hacer Mi único deseo en el rap es que sé Y al escuchar mis temas no se dejen de mover Que no se dejen de mover Que no se dejen de mover Quiero ver de lado a lado A toda esa gente cuando me están escuchando La mano viene en alto El volumen siempre en alto Y siempre una sonrisa al escuchar que yo le canto Y el sueño de mucho yo te decidí seguir Comentarios buenos malos pero sigo firme aquí Intentaron ponerle un alto a este ferrocarril Y lo único que han logrado es que no me voy a rendir Pues vengo fe de lo que quiero hacer Volta de ser y ser Crecer y merecer No como usted que se quiere crecer Yo solo le digo men Ver para creer Yo no le estoy hablando de damas, lojos y fama Solo viviré hasta antes sin que nada me haga falta Estar siempre sonando por donde quiera que vaya Ya pues prefiero tener bocado que rucas en mi cama Reventando las bocinas, las descargas saturadas Reventando las tarimas con la garganta gastada Es la vida que yo quiero Dar conciertos con mis panas Bastardos con clases sonando en Guadalajara Guadalajara Se deslight man con el SQ Bese King JVs 2016 La conecta Tengo fe En que lo que quiero yo lo puedo hacer Mi único deseo en el rap es crecer Y al escuchar mis temas no se dejen de mover Tengo fe Deje lo que quiero yo lo puedo hacer Mi único deseo en el rap es crecer Y al escuchar mis temas no se dejen de mover